Quiero hablarles bajo ese tema, cómo vivir en completa paz No es cómo tener paz en un segundo, no es cómo tener paz en un momento y después vivir con dolor Sino cómo tener paz los 365 días del año, en San Lucas capítulo 2 versículo 10 dice Pero el ángel les dijo no temáis porque os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo y yo diría que será para toda la humanidad Que será para todos los americanos, que será para todos los latinos, que será para todos los rusos etc Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor Ahora escuche esto dice y esto os será por señal Cómo sabemos nosotros que Jesucristo realmente es el salvador del mundo Dice esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Ahora quiero que usted vea cómo la Biblia conecta el gozo con la paz Versículo que le sigue 13 y 14 de Lucas 2 dice Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales Que cantaban a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad Para con los hombres el anuncio era este ahora la paz que tanto la humanidad anhela Que tanto la humanidad necesita ahora sí será posible Con la llegada de Jesucristo será posible Ahora déjeme decirle algunas personas se están preguntando Tendré la verdad en mi mano Cómo sabré yo dentro de tantas religiones que el mundo presenta Que Jesucristo es el camino la verdad y la vida Cómo sé que no me están engañando Déjame decirte la Biblia te habla de un plan De hecho escúchame claro es la única religión Si queremos utilizar la palabra que es tiene un diseño de siglos y siglos Es la única religión de cristianismo que muestra que Dios estaba envuelto En el plan para traer salvación a tu vida y a la mía ¿Sabe por qué yo sé esto? Porque 700 años antes de que Jesús siendo Dios hiciera hombre Encarnara ya el profeta Isaías había sonado su trompeta Para alertarnos de las buenas nuevas que vendrían Y observa lo que dice Isaías 9 versículo 6 Porque un niño nos es nacido Le parece muy similar a lo que apareció los ángeles Diciendo a los pastores en Lucas De hecho son las mismas palabras Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno Y escuche esto Príncipe de paz Y lo dilatado de su imperio Y la paz no tendrá límites These are great news Estos son buenas noticias De que la Biblia declaraba 700 años antes de que vendría Un príncipe de paz Aquel que tendría la capacidad De realmente no solamente ofrecer paz Sino dar paz Porque todos sabemos que hemos escuchado Multitudes de personas ofreciendo paz Pero con el tiempo esa paz se vuelve en confusión Con el tiempo esa paz se vuelve un error Con el tiempo esa paz se vuelve en pérdidas Pero Jesucristo vino a traer una paz real Y verdadera hacia nosotros Ahora porque es importante Que hablemos nosotros de paz Si usted mira la noticia Usted se da cuenta Que hay una cantidad de rumores de guerras Y guerras De hecho la revista New York Times Publicó un artículo hace algunos años atrás Donde se hizo un estudio De los últimos 3400 años Y se descubrió que dentro de esos 3400 años De historia humana Solo han habido 268 años de paz Y el resto de la historia por siglos Ha estado marcada por guerras y confusión De hecho durante esos 3400 años Se han firmado cientos y cientos de tratados de paz Y la mayoría si no todos Han sido quebrantados ¿Sabe por qué? Porque el hombre está buscando conseguir la paz A su manera Pero déjame decirte Sin Jesús realmente no existe la paz Y quiero que usted vea esto Que el Señor me enseñó a mí La verdadera paz No se encuentra viviendo En la ausencia de guerras Sino viviendo en la presencia de Jesús Lo repito La verdadera paz no se encuentra En la ausencia de guerra Sino viviendo en la presencia de Jesús De hecho la Biblia declara Que Jesús y solo Jesús puede Traer paz a la humanidad Porque solo Él se le conoce Como el príncipe de paz En el libro de San Juan capítulo 14 Jesús dijo estas palabras Jesús dijo la paz os dejo Mi paz os doy Dice yo no os la doy Como el mundo la da O sea la paz que Jesús trae No son los tratados de paz Que se firman Entre diferentes países Y luego se quebranta La paz que Jesús ofrece Es realmente paz verdadera Y observe por favor Jesús dice la paz os dejo Y escuche lo que dice Mi paz os doy Él no te ofrece paz de otro Él te ofrece paz de Él Porque cuando tienes a Jesús Tiene paz en tu matrimonio Cuando tienes a Jesús Tiene paz en tu familia Cuando tienes a Jesús Tus hijos tienen paz Cuando tienes a Jesús Tu nación tiene paz Cuando tienes crisis Y tienes a Jesús Sigues teniendo paz Recuerda que la paz No es la ausencia de problemas En la presencia de Dios Es aquel Dios real Que apacigua tu ansiedad Es aquel Dios real Que cambia tus circunstancias Y cuando no las cambia Te da paz en medio de ellas That is Jesus Esas son las buenas De gran gozo Que serán para todo el mundo Más adelante Jesús Dijo estas palabras En San Juan 16, 33 Estas cosas os he hablado Para que en mí No en otro Para que en mí Dijo Jesús Tengáis paz En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Porque yo Dijo Jesús He vencido al mundo Se da cuenta La razón por la cual Jesús puede darte paz Es porque Él Es el príncipe de paz Y segundo Porque Él venció Todos los problemas Todas las crisis del mundo Jesús las consumió En sí mismo Y puede darte hoy Lo que Él es Paz A lo mejor Tú vas a escuchar Estas palabras No estás en paz Pero quiero que entiendas Algo Que la verdadera paz No se obtiene Con una fórmula humana Si no se recibe A través de una persona Jesucristo El príncipe De paz Aquí es donde El hombre Yerra Y trata constantemente De ofrecer paz Que no satisface Que no se cumple Porque tratan De hacerlo De acuerdo A una fórmula humana Dígame usted Si no es cierto Que lo que acostumbramos A hacer nosotros Como seres humanos Es que cuando Hacemos algo malo Tratamos de hacer Dos cosas buenas Para compensar Hacemos algo Que no debimos hacer Y hacemos tres cosas buenas Para sentirnos mejor ¿Sabes qué? Eso no funciona Porque déjame decirte Tardo o temprano Vas a perder la cuenta Y no vas a saber Qué cosas buenas hiciste Y qué cosas malas hiciste La paz viene No solamente Por lo que tú puedes hacer Pero más importante Por lo que Jesucristo Ya hizo por ti En la cruz del Calvario Lo que Jesús hizo Fue ganar la paz verdadera Que tú y yo Necesitamos Aleluya Es posible que tu familia No esté disfrutando De paz Que tengas problemas En tu matrimonio Con tus hijos Es posible que Tu relación con tu jefe No sea la mejor O que tengas problemas Con tu compañero de trabajo Y eso te esté robando La paz A lo mejor es una enfermedad Que ha agobiado tu cuerpo O a un familiar tuyo Y eso te está robando La paz O puede ser una crisis financiera Que estás viviendo En este momento Y eso te está robando La paz O a lo mejor Es una mala decisión Que tú tomaste Años atrás Y que hoy estás viviendo Las consecuencias de ello Y eso te está robando La paz Entonces la pregunta Que yo quiero contestar es ¿Cómo podemos disfrutar Recibir Obtener La paz Que perdura Lo que la palabra Declara Completa Paz Número uno Para tener paz Necesitas Escúchame claro Enfocar tu mente En Dios Isaías El mismo que profetizó Del nacimiento De Jesús En su libro Capítulo 26 Versículo 3 Él dice Tú guardarás Escucha la frase En completa paz Aquel Cuyo pensamiento En ti Persevera Porque en ti Ha Confiado Entonces cuando tú Enfocas Tu mente En Dios Dios te garantiza Completa paz No cuando tú Estás mirando En la circunstancia Porque déjame decirte Una cosa A veces Oramos Y Dios Cambia las circunstancias A veces Oramos Y Dios No las cambia Vamos a hacer Cuántos Me hemos vivido Eso Pero tu paz No depende De que Dios Cambie las circunstancias Tu paz Depende De que tú Enfoques Tu mente Tu verdad Tu espíritu En lo que la Biblia dice En Dios Dice la promesa Es Tú guardarás En completa paz Aquel Cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti O Jehová Ha confiado Pablo Nos exhorta De esta manera En Filipenses 4 Él dice Por nada Estés Angustiados Si no sean Conocidas Vuestras Peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Escuche la promesa Que viene Cuando hacemos eso Y la paz De Dios Que sobrepasa Que está por encima Que no está Limitada Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Tu corazón Y vuestros Pensamientos Escuchen Quien En Cristo Jesús Sin Jesús No hay paz Sin Jesús No hay paz La paz Está garantizada En Cristo Jesús Lo segundo Que tenemos Que hacer Para tener Paz Es que Necesitas Enfocar Tu mente En la palabra De Dios En la santa Biblia Observa lo que dice Proverbios Capítulo 3 Versículo 1 Y 2 Hijo mío No te olvides De mi ley Y que tu corazón Guarde mis mandamientos Porque muchos días Y años De vida Y paz Te aumentarán Usted escuchó Porque muchos días Y después lo multiplica Dice Y años De vida Y de paz Te aumentarán ¿Cuántos quieren Que su paz aumente? ¿Habrá alguien más? Ocho personas ¿Cuántos quieren Que la paz aumente? Déjame decirte Que la paz Aumenta Para aquellos Cuyos pensamientos Están aquí Anclados en la palabra La paz Está garantizada Y aumenta Para aquellos Que hacen La santa Biblia Su guía Aquello Su mapa Lo que guía Sus decisiones Nosotros somos Testigos de ello Nosotros somos Podemos Declarar la verdad De que Jesucristo Nuestro Señor Y que su palabra Es una lámpara A nuestros pies Una lumbrera A nuestro camino Aquí se encuentra El plan de Dios Para que tú vivas Una vida abundante Aquí se encuentra La sabiduría de Dios Que te garantiza La paz Que tanto tú deseas Para ti Y para tu familia Y número 3 Para tener paz Necesitas Enfocar Tu fe En Jesús Y con esto termino Escúcheme claro Cómo es que conectamos Nosotros Nuestra paz Y la hacemos real En nuestra vida Pablo habló De la única manera Existente Para que podamos Recibir la paz Verdadera Pablo dijo En Romanos 5 1 Justificados Justificados Por la fe No por obras Para que nadie Se gloríe Justificado Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Escuche Por quien Por medio De nuestro Señor Jesucristo Jesús es el medio De hecho la palabra Dice que existe Solo un mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Y Él es el medio Por el cual Nosotros Tenemos paz Por quien También tenemos Entrada Y aquí está La clave La palabra Por la fe A esta gracia En la cual Estamos Firme A lo mejor Tu matrimonio No está tan firme O tu familia No está tan firme O tu finanzas No están tan firme O tus emociones No están tan firme O la sociedad En la que vivimos No está tan firme Pero la palabra Nos garantiza A nosotros Que tenemos Entrada Por la fe A esta gracia En la cual Si podemos Estar firme Si quieres Estar firme Déjame decirte No se trata De una religión Se trata De un salvador Jesucristo Se trata De un príncipe Llamado Jesucristo El príncipe De paz Él es el único Medio Que puede hacer Real la paz Que tanto tú Anhelas Para ti Para tu matrimonio Para tu familia Para tus hijos Él es el único Que puede darte La paz Porque es posible Where is the bridge Donde está El puente Que conecta Nuestra aflicción Con la paz Que Dios ofrece Where can we find it How can we walk Through it Cual es el camino Para llegar allá El camino Fue uno difícil Déjame decirte No fue un camino fácil Tuvo que Jesús Pagar Un alto precio Por tu paz Isaías Capítulo 53 Versículo 5 Dice Más Él Hablando proféticamente De Jesucristo Más Él Fue herido Por nuestras rebeliones Molido Por nuestros pecados Escuche esta promesa Hermosa Para darnos La paz Cayó Sobre Él El castigo Usted escuchó Para darnos La paz Cayó Sobre Jesús El castigo La pregunta Que nos haremos Cuando cayó El castigo Sobre Jesús No fue en el momento En que encarnó Por supuesto El castigo Cayó sobre Jesús Cerca de 33 años Después Cuando Jesús Allí en la cruz Clavado a una cruz Derramó su sangre Por ti Allí cuando dijo Padre ¿Por qué Me has desamparado? Allí cuando Llevó el dolor De tu pecado La culpa Por tu pecado Y el mío Allí en aquel lugar Jesús Creó el puente Y por eso Se convirtió En el camino Y Él dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y nadie Viene al Padre Si no es por mí Quiero decirte Algo muy importante Tú puedes tratar Los mejores psicólogos Y psiquiatras De esta nación Pero jamás Vas a experimentar La paz Que Jesucristo Te da ¿Sabes por qué Te lo digo? Porque nosotros Tenemos un ministerio Que se llama Renovando Vida Y hemos atendido A cientos de personas En los últimos 13 años Y la mayoría De ellos Ya han acudido A psicólogos Y a psiquiatras Y ellos No han podido Hacer nada Para resolver La raíz De su problema A veces Han aliviado Sus síntomas Pero sólo Jesús Ha podido dar La paz Completa La paz Verdadera Y si tú quieres Esa paz Lo único Que tienes que hacer Es reconocer Tu condición Es reconocer Que a lo mejor No tomaste Las mejores decisiones Es reconocer Que a lo mejor Has escuchado hablar De ese niño Jesús Pero nunca Con tu boca Lo has confesado Ni has creído En tu corazón Que siendo Dios Se hizo hombre La palabra dice Que el nombre de Jesús Es Emanuel Dios con nosotros Dios se hizo hombre Para darte Su paz Jesús dijo Mi paz Os dejo Mi paz Os doy No como el mundo La da Yo os la doy Amén 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 Gracias por ver el video.